Saludamos a los amigos de Noticiero Macarena, nuestros seguidores por supuesto que nos acompañan a esta hora y que precisamente venimos a acompañar a las comunidades que hoy en simultánea en varios puntos de la ciudad de Villavicencio están realizando diferentes manifestaciones. Es un grupo representativo de las comunidades como en el sector de la Comuna Nueva en Villa Juliana y en estos momentos en el sector de San Marcos, aquí muy cerca al centro de la ciudad de Villavicencio. Protestan según ellos por la negatividad de algunos concejales de la ciudad de Villavicencio al proyecto que ha presentado el alcalde de Villavicencio Felipe Harman sobre las ocho obras que de alguna forma según el alcalde devolverían dignidad y terminarían algunas obras inconclusas en anteriores administraciones. Vamos a pasar precisamente a mostrarles a ustedes, digamos de alguna forma, la pancarta con la que nombran a los concejales que le han dado negativa a este proyecto que ha presentado el alcalde de Villavicencio. En este caso particular, lo que ustedes ven, el que fue candidato a la alcaldía de Villavicencio Felipe Carreño, Richi Gómez, Carlos Rey, Omar Robayo, David Barbosa, entre otros que han manifestado en la parte inicial del debate que es en un proceso inicial que va a la comisión de presupuesto y que de ahí no ha surgido todavía ese positivo para este proyecto de ocho proyectos de dignidad según obras para la dignidad de parte del alcalde de Villavicencio. Uno de los proyectos precisamente que ha manifestado dentro de estos documentos de este proyecto de acuerdo presentado del Consejo de la Ciudad ha sido este, el del elefante blanco más grande de la ciudad de Villavicencio, que es el sector de San Marcos, que muy seguramente el sector de la Comuna Seis pues está esperando a que se pueda terminar y para eso se requiere pues el presupuesto de parte del Consejo de Villavicencio. Vamos a precisamente hablar con uno de los voceros de la ciudad de Villavicencio, de la Comuna Seis, ¿cuál es su nombre y qué sector precisamente representa? Sí, muy buenos días, soy Edil de la Comuna Seis, represento aquí a toda la comuna. En este caso particular, hoy vemos que en simultáneo en varios puntos de la ciudad de Villavicencio están haciendo una manifestación, vemos los nombres de algunos concejales, ¿cuál es el llamado precisamente que hacen ustedes hasta ahora? Bueno, el llamado es desde este punto, es que ya estamos cansados con este sitio que ya más de 17 años, se han organizado algunos proyectos y no han sido digamos trascendentales para la comunidad y hemos estado desde la JAL impulsando de que este espacio público sea un impacto en esta comuna, que beneficie digamos a toda la zona turística, también a madres de cabeza de familia, también a hombres de la calle como es la cultura, el arte callejero. Estamos convencidos de que ese proyecto, que ya se ha realizado acá, ha tenido un impacto positivo a nivel de la comunidad y queremos que durante estos 17 años que ha sido la inversión de mucha plata, se finiquite en este proyecto y es el momento de que le pidimos al consejo y a la oposición, incluyendo la comisión accidental para ese proyecto, que nos apoyen, que miren el transcurrir del tiempo y lo que se ha venido presentando y no hemos encontrado digamos un espacio tranquilo de esparcimiento que pueda impactar aquí a la comunidad. En este caso particular, ¿cuáles son los concejales o qué les ha dicho estos concejales de por qué no han avanzado con este proyecto en el consejo? Bueno, realmente lo que sí sabemos, con certeza, es que hay oposición a este proyecto y a nuestro entender como comunidad, como también decidimos allí colocar nuestro voto y que ellos llegaran allí por voto popular, es que nos merecemos este proyecto tanto para la ciudad como tanto para la comuna y es exigirles o decirles pónganse en nuestros zapatos de apoyar este proyecto porque resaltaríamos que lo están haciendo con interés personal y no con interés a la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias, pues vamos a seguir escuchando a la comunidad que está aquí precisamente, bueno, recuérdame su nombre y a qué comunidad representa aquí la Comuna 6 de Villavicencio. Sí, buenos días, mi nombre es Nancy Parrado y represento como líder del sector de San Marcos donde fui nacida y criada y aquí apoyando al sector de la Comuna 6 para que se pueda hacer un logro en quitar este elefante blanco, ya que el señor alcalde nos está colaborando y tiene toda la iniciativa de hacerlo pero al parecer hay concejales opositores a este proyecto y la verdad pues me parece injusto porque ya son 17 años esperando a que podamos disfrutar de un lugar turístico, cultural a donde puedan expresar el arte, a donde pueda llegar la gente de otros lugares a venir a disfrutar de este maravilloso proyecto que el alcalde nos planteó, nos ha hablado sobre esta cuestión. ¿Ustedes han dicho por qué los concejales han votado o no han votado precisamente o no ha pasado a la comisión de presupuesto? Pues simplemente se están oponiendo a que no haya presupuesto, o sea que... Ellos decían que lo hacían por política, que no lo hacían porque no se habían dado las elecciones y por eso levantaron la primera reunión en el consejo y por eso no se han podido realizar las cosas porque ellos no quisieron votar ese día porque no se habían hecho las elecciones entonces esperamos que no hayan más excusas y que las cosas sean concretas el San Marcos está esperando este proyecto que está hace muchos años y también estamos detrás del centro cultural, entonces pues si los concejales no quieren colaborar que se hagan a un lado, nosotros necesitamos personas que ayuden al progreso estamos totalmente para el progreso, esto no puede seguir estancado acá y sin usarse, dañándose entonces los invitamos a todos probablemente el martes vamos a ir al consejo para que nos vean y vean que estamos haciendo una acción popular para que aprueben las cosas que necesita la ciudad y que están para la ciudad porque lo que se está pidiendo son los lugares que están en deterioro y que no se están usando, entonces básicamente lo que nosotros queremos es esto, muchas gracias Hablo por los artistas de Villavicencio Me voy a preguntar, usted como artista está en la espera también del centro Mi nombre es Cristian León, yo pertenezco a la veeduría del centro cultural que queda en el fondo rotatorio enseguida de bomberos, entonces yo lo que les invito en general a todos los padres de familia se va a hacer un centro para los niños, para los artistas y va a ser en las diferentes áreas de artes plásticas, contamos con personas que han ganado premios en España y todo eso y se están desaprovechando acá, dejando de formar niños para que salgan y triunfen en el mundo porque no quieren firmar, entonces les incentivamos a que lo hagan realmente estamos poniendo toda nuestra parte para que nos vean Entonces nosotros aquí es de Noticiero Macarena, ahorita en segundos también en WL Noticias pues estaremos contando precisamente esto y lo que está ocurriendo en Villa Juliana aquí tanto en San Marcos como en el Centro Cultural de los Villavicenses dentro de los ocho tres ya de las comunidades, de los tres proyectos que hemos mencionado son lo que la comunidad de alguna forma ha protestado en contra de los concejales ustedes lo vieron al inicio, los nombres de los concejales según ellos que acusan a que han tenido negativa a este proyecto de acuerdo que ha presentado el alcalde de Villavicencio con el concepto de obras por dignidad aquí en la capital del departamento del metal los invitamos a compartir, a seguir sobre todo, a estar muy pendientes a la próxima semana de una nueva manifestación que han anunciado estos líderes y representantes de las comunidades afectadas por no aprobarse este proyecto en el Consejo de Villavicencio